Me he ido del Comité Ejecutivo Nacional de mi partido para ayudar a mi partido y no perjudicarle, pero no voy a admitir que haya hecho nada malo porque yo cumplía con mi responsabilidad como secretaria general, que es intentar conocer lo que podía ocupar o preocupar a mi partido e intentar, como he hecho siempre, luchar contra la corrupción en todas partes. He dicho muchas veces que yo en varias ocasiones he tenido conversaciones con él. Bueno, he tenido conversaciones con él yo, como las ha tenido muchísima gente. La única diferencia que pasa aquí es que hay unos que han mentido acerca de si conocían a esta persona y habían estado con ella, y otros que no hemos mentido. Yo no he mentido nunca. Y no creo que tenga ese tema más trascendencia, que unas conversaciones privadas salen a la luz.